En Córdoba, todos tienen derecho al verano. El ciclo de actividades impulsado por el gobierno de la provincia para que miles de familias cordobesas disfruten del verano, ahora te invita a vivir su gran evento de cierre en el Parque Las Tejas. Este sábado 25 de febrero, a las 17 horas, te esperamos para compartir entre todos los increíbles shows en vivo de Carolina San Juan, con un amplio repertorio de tangos, el grupo folclórico Prosección Salamanca, la onda de la música cubana a cargo de Calle Vapor y un espectacular cierre con el grupo de cumbia canchera Cahuen. Además, habrá espectáculos de clown, acrobacias aéreas, malabares y muchísimos premios. No te olvides, este sábado 25 de febrero, desde las 17 horas, en el Parque Las Tejas, con entrada libre y gratuita. Porque en Córdoba, todos tienen derecho al verano. Córdoba entre todos.